¡Ay, Darbelio! ¡Cántale bonito, compadre! ¿A dónde irán, veloz y fatigadas, las golondrinas que de aquí se van? Allí en el cielo se hallarán extraviadas, buscando abrigo y no lo encontrarán. Junto a mi pecho, yo les pondré su nido, en donde pueda la estación pasar. También yo estoy, en la región perdida. Oh, cielo santo, y sin poder volar. Te vas, amor, te vas, pero te llevas de mí un recuerdo imborrable. Te vas, te vas como se van las golondrinas, pero me dejas pensativo y triste. Junto a mi pecho, yo les pondré su nido. En donde pueda la estación pasar. También yo estoy, en la región perdida. Un cielo santo, y sin poder volar.